Un placer para mí es el poder compartir con ustedes las experiencias de nuestro país, Costa Rica, en el contexto de esta pandemia por COVID-19. Y pues hablarles un poco de los protocolos de bioseguridad y cómo hemos abordado el COVID-19 como una enfermedad laboral en nuestro país. Tengo que empezar por decir que definitivamente estamos viviendo una de las situaciones o quizá el peor momento en la historia de nuestra pandemia. Inclusive el 24 de abril, hace unos pocos días, nos reportaban que hay casi 900 mil casos en el mundo en 24 horas. Así que es momento de que aumentemos los esfuerzos que estén orientados a la prevención y al control de los contagios. No podemos decaer, no podemos bajar la guardia. Debemos seguir informando, debemos seguir concientizando y debemos seguir brindando pautas a los trabajadores y a sus familias. Y por supuesto que en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, más que nunca nos toca liderar esta batalla contra la pandemia en el mundo del trabajo. Y como bien lo dice el lema de este año, anticiparnos, prepararnos y responder a la crisis. No solo a esta crisis que estamos viviendo, sino también a las que vengan. Es un reto cuando ya enfrentamos muchísimos, muchísimos problemas en salud de los trabajadores de nuestra región. Una región latinoamericana que es heterogénea y llena de desigualdades. Yo quisiera comentarles un poco de nuestra situación y de la epidemiología por COVID-19 en nuestro país. Costa Rica es un país de un poco más de 5 millones de habitantes. Tenemos un sistema reconocido de salud. Sin embargo, en este momento nos encontramos en el punto número 6 a nivel mundial de los contagios, con una tasa de letalidad, como ven ustedes ahí, de 1.3. Y es ahorita, en esta tercera ola, que nos encontramos quizá en uno de los momentos más críticos. Hemos tenido un crecimiento de la curva de contagios de manera exponencial y nos encontramos en la situación más delicada desde que inició esta pandemia. En días pasados, solamente ayer, alcanzamos casi los 2.000 casos diarios. Un efecto que empezó su descontrol principalmente después de la celebración de la Semana Santa. Actualmente manejándose con restricciones principalmente orientadas a las de tipo vehicular, controles de aforo, horarios restringidos. Sin embargo, pues estamos en un momento sumamente crítico. Al día de hoy tenemos un número lamentable de 3.168 fallecidos y estamos en la capacidad máxima de los servicios hospitalarios. Por lo que estamos llegando a las puertas de lo que nuestras autoridades de salud llaman riesgo de pérdida de control de la situación, lo cual es sumamente lamentable porque a lo largo de este último año Costa Rica había sabido mantener muy bien y controlar este impacto de la pandemia en sus sistemas de salud. Estamos viendo un comportamiento de gravedad de casos principalmente en adultos jóvenes y a partir del mes de diciembre del año anterior hemos iniciado la campaña de vacunación. Estamos llegando en este momento a un 5% de la población vacunada que corresponde en estos momentos a los grupos 1 y 2 de prioridad de vacunación. La Organización Mundial de la Salud anunciaba que al menos 4 millones de trabajadores de la salud se han infectado de COVID-19 en todo el mundo, siendo las Américas una de las regiones más afectadas. Tenemos un déficit de personal de salud en el mundo y ante una situación como esta está siendo más evidente. En Costa Rica no es la excepción y lo estamos viviendo en este momento. El personal de salud está sufriendo una crisis sin precedentes, donde tenemos deficiencia en los suministros de protección personal, de equipos, medicamentos insuficientes, una falta de formación en el control de infecciones, programas que puedan proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de la salud en momentos tan críticos como este, condiciones laborales inseguras, horarios extendidos, pagos injustos. Y por supuesto que definitivamente el impacto además mental y psicológico en el personal de salud que está sufriendo tanto miedo, tanta frustración y falta de información, no solamente en este país, sino en todos los países del mundo, definitivamente es un problema lamentable. Y nosotros lo estamos viviendo también aquí. Un punto que quizás es importante recalcar aquí, yo creo que es un llamado a precisamente fortalecer esa formación y esa capacitación del personal de salud en temas de bioseguridad. Como les decía, tenemos carencia de políticas y programas en salud y seguridad en el trabajo para trabajadores de la salud todavía en muchos de nuestros países, incluyendo nuestro país Costa Rica y son algunos temas que analizamos también, por ejemplo, desde la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional. ¿Y qué ha pasado en nuestro país? Bueno, debido al estado de emergencia nacional por la situación sanitaria generada por el COVID-19, el gobierno inició un proceso coordinado y participativo con el sector privado para la aplicación de medidas de prevención y mitigación del COVID-19, que precisamente permitieran la reactivación y la continuidad de los centros de trabajo, de las actividades y de los servicios según el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Este proceso ha sido liderado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de la Presidencia, y cuenta con apoyo de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y Teco, quienes se han encargado de elaborar protocolos sectoriales. Entonces, no distinto a la situación en otros países, lineamientos generales y técnicos para todos tipos de servicios, de instituciones, para los servicios de salud, normativas para todos los establecimientos, estrategias, guías y recomendaciones, los cuales definitivamente han venido a ser una ayuda muy importante para los distintos sectores de la economía para poder garantizar la continuidad de los negocios. Y este que les presento aquí es una mesa de infraestructura productiva, una submesa de trabajo que se realizó con distintos entes gubernamentales para generar la guía de prevención, mitigación y continuidad de negocio por COVID-19, lo cual ha sido una base, adaptando cada uno de los protocolos para poder seguir operando sin problema en el contexto de la crisis. Muchos de nuestros sectores, por supuesto, el comercio y el turismo se vio sumamente impactado, pero al menos el sector industrial no se detuvo durante la pandemia y por tanto en el camino hemos tenido que buscar formas de manera muy rápida de introducir estos protocolos sectoriales de manera que podamos garantizar la continuidad del negocio. Y cuando hablamos del reconocimiento de COVID-19 como enfermedad profesional en Costa Rica, bueno, les debo decir que está reconocida para todos los sectores de la economía. En mayo del 2019, perdón, en mayo del 2020, el año pasado, pues nos comentaba el Ministerio de Salud y compartía los datos en relación a los nexos de contagio de COVID-19, en donde en un poco más de un 20 por ciento se daba en el trabajo. Y recordemos que por lo menos en nuestro país, como les comentaba, no había un cierre total, lo cual fue sumamente preocupante. Costa Rica hoy por hoy acepta casos como riesgos del trabajo bajo su fundamento jurídico en el título cuarto de nuestro código de trabajo, en tres artículos que hablan sobre el ámbito de cobertura, el concepto de enfermedad profesional y las obligaciones y responsabilidades del patrono. Y bajo este fundamento jurídico es amparada como una enfermedad profesional. Tenemos entre los casos totales confirmados por el gobierno de la COVID-19 en el último año. Un poco más de 12 mil trabajadores han sido contagiados por COVID-19 y han sido amparados por el seguro de riesgos de trabajo. Inclusive hemos pagado el equivalente a casi 1.5 millones de dólares y casi 74 mil 500 días de incapacidad pagados por enfermedad laboral. Y pues se ha desarrollado de manera muy coordinada una una forma de trabajo entre el Instituto Nacional de Seguros, que es nuestro ente asegurador en riesgos del trabajo único en el Estado y pues con la seguridad social, con la Caja Costavicense del Seguro Social, en donde pues lo que hemos buscado es que la Caja Costavicense de Seguro Social realice todo el tema de atención médica y pues los gastos médicos y subsidios por incapacidades sean pagados por el Instituto Nacional de Seguros. Nosotros desde la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional hemos venido en el marco de un memorándum de entendimiento con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, haciendo algunos trabajos y recolectando alguna información para poder conocer la existencia y poder de las políticas de las regulaciones de nuestros estados miembros en materia de salud ocupacional y en el marco de las medidas de salud pública en el contexto de la pandemia por COVID-19 que vayan dirigidos a proteger principalmente la salud de los trabajadores de la salud. Entonces realizamos y para contarles a ustedes una pequeña exploración de tipo legal de nuestros países que permitiera pues precisamente conocer cómo se están abordando estas políticas. Hicimos un mapeo a través de una encuesta de nuestros países. ALSO está conformada por 18 países en Latinoamérica. 17 de esos 18 países participaron en esta encuesta y lo que encontramos es que en el 71 por ciento de los países se estaba reconociendo a la COVID-19 como una enfermedad profesional, lo cual es muy importante porque esto permite ante el alto número de trabajadores contagiados con COVID-19 que sean debidamente amparados por su seguro de riesgo del trabajo en los países en los que pues se encuentra. Y bueno, por supuesto que también tenemos nuestra nuestro ente rector de salud ocupacional, de salud y seguridad en el trabajo, como llamamos aquí en Costa Rica, que es el Consejo de Salud Ocupacional, el Consejo de Salud Ocupacional como ente rector en la materia aprobó lo que es la guía práctica de salud y seguridad en el trabajo, prevención y mitigación de COVID-19 en lugares de trabajo en Costa Rica, la cual fue elaborada por la Organización Internacional del Trabajo y pues también estableció una campaña Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica, en donde el propósito pues de esta campaña básicamente consistía en brindar una herramienta práctica a todos los sectores para la identificación, para la evaluación de los riesgos y la definición de todas las acciones de prevención y mitigación de COVID-19 en los lugares de trabajo. Por supuesto que con objetivos de dar a conocer la importancia en los centros de trabajo de contar con un plan de preparación y respuesta para la prevención y mitigación de la enfermedad y poder brindar todos aquellos elementos fundamentales en materia de seguridad y salud para la implementación de acciones de prevención y mitigación de COVID-19. Igualmente han habido muchísimas intervenciones como por ejemplo la guía de salud ocupacional y apoyo psicosocial en el ámbito laboral en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, aspectos de continuidad del negocio, guías para empleadores sobre el trabajo desde casa y pues por supuesto que destacar muchísimo también en el contexto de esta pandemia el rol fundamental que han tenido los profesionales en salud y seguridad en el trabajo que pues definitivamente yo creo que ha sido nuestro momento, nuestra oportunidad, si bien es cierto siempre hemos sabido lo necesarios y lo fundamental que es nuestro trabajo en el contexto de la pandemia, vemos esa oportunidad y así ha sido también en mi país Costa Rica. Entonces pues yo quisiera nada más para terminar y decir que aunque enfrentamos la etapa más crítica de la pandemia en nuestro país tenemos que seguir avanzando en la vacunación como una herramienta para disminuir el riesgo de enfermedad, sin embargo aún estando vacunados debemos acatar todas las medidas de protección personal conocidas. Un llamado que hemos hecho en nuestro país desde los diferentes frentes y los distintos actores ha sido que definitivamente la llave del éxito para enfrentar esta situación que estamos viviendo radica en el comportamiento, en el comportamiento humano, en nosotros estar recayendo la responsabilidad de romper esas cadenas de transmisión del virus y es importante que este mensaje lo sigamos llevando a los trabajadores y a sus familias. Aquí tienen mi correo electrónico agradeciendo muchísimo la atención, el espacio y esperando que puedan visitar muy pronto cuando la situación no lo permite mi país Costa Rica. Muy buenas tardes.